Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes para disputar este partido entre las escuadras de peloteros y Camino Real por el tercer y cuarto puesto de este campeonato Inter Barrios Paiján 2024, peloteros el conjunto negro y el conjunto blanco el Camino Real. Hay que recordarles que hay premiación hasta el tercer puesto, esta es la disputa por el tercer puesto y en el partido final tendremos a las escuadras del No Sabemos Ganar y el Sport Rosales para conocer al campeón. Aquí vamos a conocer al tercer puesto que sale entre las escuadras de peloteros y Camino Real. En vivo estamos, somos tribuna informativa en vivo y en directo. Les invitamos a que se puedan conectar por favor nuevamente para poder disfrutar de este partido. Vicky Valera la tiene para el conjunto del Camino Real. Miguel Valera, quería tocar con el número 7, con Gino Hipólito. Les invitamos a que se puedan conectar por favor. Pretel, Pretel. Atenía Pretel para el conjunto de peloteros. Hipólito, Miguel Valera, Hipólito nuevamente. Hipólito, quería tocar con... Meregildo, la tenía Arce para peloteros, Arce. En vivo y en directo estamos. Somos tribuna informativa. Se acaba de perder el primero, el conjunto de Camino Real. En vivo y en directo, el Iván Bacón, desde el fondo Bacón, para el Camino Real. Miqui Valera, Miguel Valera. Richard Zabaleta, Guarni Deporte, con un futuro, va a correr Bacón para el Camino Real. Miguel Valera. Miguel Valera, Bacón nuevamente. Bacón, acá se está disputando el tercer puesto. Cero a cero estamos, peloteros, frente a Camino Real, en vivo. Somos tribuna informativa y luego viene la gran final. Entre las escuadras de No Sabemos Ganar y Sport Rosales. Rosales. Vagón. Predel, para peloteros. Julio Alza. Germán Quiñe para el Camino Real para salir desde el fondo el portero Miguel Valera quería tocar con con Hipólito en vivo estamos pretela ahora para peloteros Julio Arce aparece el primero para el conjunto de peloteros Arce Arce acaba de poner el primero para el conjunto de peloteros peloteros 1 camino Real 0 está ganando peloteros 1 a 0 y se está quedando momentáneamente con el tercer puesto Julio Alza en vivo estamos Valera para el Camino Real Caballero Fretel quería tocar con Juan Arce Valera para el Camino Real Mere Gildo Julio Portal Bacón Caballero 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 Cristian Caballero Bacón Miguel Valera en vivo estamos va a cobrar va a cobrar de manos Miguel Valera Bacón Miguel Valera en vivo estamos Caballero Bacón para el Camino Real Miguel Valera Miguel Valera en vivo estamos Caballero la tiene Caballero Hipólito les quedaba Mere Gildo 7 minutos tenemos 7 minutos de el primer tiempo está ganando peloteros 1 a 0 Camino Real Juan Arce Juan Arce la perdió Arce Portal Julio Portal de manos Caballero para el Camino Real Bacón Bacón la tiene el imán Bacón Bacón Miguel Valera Miguel Valera Portal Julio Julio la perdió Julio Portal Quería llegar a ese Balón Pretel Caballero para el Camino Real Caballero Caballero Cristian Caballero Mere Gildo Cristian Caballero Mere Gildo remata Mere Gildo fuera se acaba se acaba de perder el segundo o era el empate en todo caso para Camino Real se lo perdió Mere Gildo Juan Arce Cabell Jaime Cabell Miqui Valera Bacón Bacón se le fue ese balón a Bacón Pretel con el portero Jason Paredes para pelotero Jason Paredes Juan Arce el portero Miguel Valera Cabell Quiñe Julio Alza Quiñe Julio Alza nuevamente Julio Alza Juan Arce Germán Quiñe la tiene Germán sigue Germán le cometían una falta a Germán Quiñe ya cobró de manos Pretel Richard Zabaleta Guardi Deporte con un futuro Miguel Valera Caballero Miguel Valera nuevamente Portal Julio Portal Hipólito remata Caballero gol 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 de Camino Real llegó el empate llegó el empate llegó Cristian Caballero para poner el uno a uno peloteros uno Camino Real uno llegó el empate vamos a ver vamos a ver si se pone más electrizante este partido llegó el empate Hipólito Hipólito Bacón la luchaba Bacón la sigue luchando Bacón Hipólito con su portero Miguel Valera Hipólito Menegildo Portal Bacón Caballero Caballero Miguel Valera Miguel Valera Portal Portal Julio Portal le quitaron a Portal Cabel Jaime Cabel la luchaba Jaime que pasó ahí falta lateral a favor de Camino Real que llegó al empate uno a uno estamos Bacón Miguel Valera Miguel Valera quería tocar con Caballero gana el balón peloteros Pretel se equivocó Pretel aparece para apagar el incendio el portero Jason Paredes Julio Alza Julio Alza Pretel ahora para peloteros Juan Arce Juan Arce bailotea Juan sacaba ese centro venenoso Juan Arce no encontró receptor posible Caballero 12 minutos 12 del primer tiempo Juan Arce Julio Alza Pretel Germán Quiñe Julio Portal Cristian Caballero Cristian Caballero para el Camino Real Portal Julio Portal sigue Julio la lucha Julio en vivo estamos la lucha por el tercer puesto uno a uno estamos Juan Arce Germán Quiñe Jason Paredes en vivo estamos Hipólito Hipólito ha terminado ha terminado este primer tiempo con el resultado parcial peloteros uno camino real uno Richard Richard Chabaleta Guarni Deporte con Futuro ahí no más arranca el segundo tiempo Miguel Valera Juan Arce sigue Juan Juan Arce le quedaba larga Germán Quiñe Portal Julio Portal quería pasar sobre la humanidad de Julio Alza Jason Paredes Pretel se quería ir con todo Pretel Hipólito Germán Quine Germán la tiene Germán la perdió Germán Hipólito ahora para Camino Real Caballero la remataba con todo ese balón Hipólito Jason Paredes Germán Germán Quine Richard Zabaleta Guarni Deporte con Futuro Caballero Miguel Valera Julio Portal Caballero Caballero remata Caballero gol señor gol 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 de Camino Real sí señor de Camino Real estamos ahora peloteros uno camino camino real dos le dio vuelta camino real apareció Cristian Caballero se le coló ese balón entre las piernas al portero Jason Paredes Juan Arce Portal Jason Paredes Pretel para peloteros Pretel Jason Paredes Germán Quine para peloteros Portal Julio Julio Portal la perdió Julio Portal Armaba el ataque Julio Alza Juan Arce de manos para peloteros Jason Paredes Jason Paredes Pretel Juan Arce Juan Arce se le fue ese balón a Juan Arce desde el fondo Camino Real Caballero Miguel Valera Juan Arce Juan Arce ya coró quería llegar Quiñe de manos Germán Quiñe sigue Germán la perdía Germán le cometió le cometían una falta a Julio Portal de manos va a cobrar Cristian Caballero más atrás con el portero Valera Caballero nuevamente para Camino Real Germán Quiñe Juan Arce la tenía Arce para el conjunto de peloteros Germán Quiñe Arce Juan Arce la tiene Juan Germán Quiñe Cabel Jaime Cabel Julio Alza va a cobrar de manos Julio Alza Pretel Julio Alza la lucha en vivo estamos Caballero Caballero se le fue ese balón a Mene Gildo finalmente Cabel en vivo estamos de manos va a cobrar desde la esquina Juan Arce aparece el portero Miguel Valera para quedarse con el balón 5 minutos del final está ganando Camino Real 2 a 1 peloteros Hipólito Jason Jason Paredes Germán Quiñe Jason Paredes nuevamente Pretel Germán Quiñe le queda le queda ese balón arriba y afuera sin valía la jugada tiro de esquina Pretel para peloteros Pretel Pretel nuevamente desde la esquina Germán Quiñe sale sale con todo el portero Valera en vivo estamos en vivo y en directo Juan Arce Germán Quiñe para peloteros Julio Portal Peloteros 1 Camino Real 2 en vivo en vivo estamos somos tribuna informativa 7 minutos caballero Portal Cristian Caballero para Camino Real más atrás con Valera Miguel Valera ya sacó Miguel Hipólito Portal Paredes para Camino Real la lucha Cabel Jaime Cabel Pretel Pretel para peloteros Juan Arce Juan Arce Germán Quiñe Julio Alza acusa una falta el portero Miguel Valera Richard Zabaleta Guardiz Deporte con Futuro 8 tenemos del final 8 del final 8 del final Peloteros 1 Camino Real 2 estamos en este partido por el tercer puesto que hasta el momento lo viene ganando Camino Real 2 a 1 hoy termina el campeonato Inter Barrio 2000 Paixán 2024 que lo ha organizado la municipalidad distrital de Paixán y nos espera la final entre las escuadras de No Sabemos Ganar Fútbol Club y el Sport Rosales aquí estamos en la disputa por el tercer puesto entre peloteros y Camino Real Peloteros del conjunto Polo Negro Shop Negro del conjunto Blanco Camino Real que viene ganando 2 a 1 Richard Zabaleta Guarniz Deporte con el futuro en vivo estamos somos tribuna informativa en vivo desde el interior del coliseo municipal de Paixán llega a su fin la copa Inter Barrio Paixán 2024 Juan Arce Germán Quiñe Cabel Germán Quiñe Jason Paredes Pretel Ya cobró Pretel Remata por ahí Remataba Juan Arce Gol Gol y se marca así el empate sí señor se ha marcado el empate peloteros 2 Camino Real 2 de la nada llegó el empate señor 2 2 a 2 12 minutos huele a penales huele a penales esto 2 a 2 estamos peloteros 2 Camino Real 2 se ha terminado se ha terminado se tiene que definir en penales en penales penales o van a jugar un adicional no lo sabemos en vivo estamos en vivo estamos Richard Zabaleta Guarnis Deporte con Futuro si penales finalmente ahí está vamos a ver penales va a comenzar para peloteros arce remata tiro gol gol de peloteros arce en penales vamos a ver ahora va Miguel Valera para Camino Real vamos a ver Richard Zabaleta Guarnis Deporte con Futuro tiro gol gol de Camino Real en penales 1 a 1 presto pretel para peloteros remata pretel tiró gol gol de peloteros peloteros 2 camino Real 1 para camino Real va Cristian Cristian Caballero Caballero Cristian Caballero para Camino Real vamos a ver Cristian remata gol gol de Camino Real 2 a 2 peloteros 2 camino Real 2 Julio Julio Alza para peloteros Julio Alza remata Julio Alza gol gol de peloteros peloteros 3 camino Real 2 va el número 10 de peloteros de camino Real Julio Portal Julio Portal Julio remata fuera lo falló Julio señor en consecuencia el ganador de este partido es peloteros que alcanza el tercer puesto vamos a un pequeño corte y regresamos ya con la gran final el tercer puesto se ha quedado peloteros que por penales ha vencido 3 a 2 a camino real gracias al ingeniero Richard Zabaleta guardí deporte con futuro un 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 Gracias.